...bueno, buenos días, en primer lugar agradecer a los medios de comunicación... ...a esta rueda de prensa que hemos convocado en la zona de la chimenea de la Loma... ...donde estamos acometiendo el proyecto de rehabilitación... ...de esta infraestructura tan emblemática para los aguileños... ...la chimenea de la Loma es un icono de Águilas y de esta zona de la localidad... ...y bueno, la verdad es que ya desde hacía años que había... ...estaba en malas condiciones, sobre todo por la caída de ladrillos... ...no peligraba su estructura física, pero sí que la caída de los ladrillos vistos... ...y también un poco la zona que la envuelve que estaba en malas condiciones... ...gracias a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible... ...estamos acometiendo esta rehabilitación de la chimenea... ...con un proyecto por valor de 140.000 euros... ...que como digo es financiado por fondos FEDER... ...dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible... ...y ahora la Concejal de Cultura va a pasar a explicar un poco... ...en lo que va a consistir este proyecto de rehabilitación... ...que terminará aproximadamente en el mes de junio, primero de julio. ...y aquí, pues este proyecto de rehabilitación de la chimenea de la Loma... ...pues va a consistir en dos cosas, principalmente en esa rehabilitación... ...de lo que es el monumento en sí, como podemos ver aquí... ...vosotros frontalmente, yo a mis espaldas, están reubicando esos ladrillos... ...que se perdieron en un momento dado, porque bueno, como casi todo el mundo sabe... ...aquí en Águila, a principios del siglo XX, esta chimenea sufrió... ...el impacto de un rayo y que, pues en esta cara de la chimenea... ...pues se quedó con unos ladrillos que se desprendieron en aquel momento... ...entonces se trata de rehabilitarla, todas aquellas zonas, todos aquellos ladrillos... ...que faltan y se va a musealizar, pero va a ser una musealización perimetral... ...que va a consistir en varios paneles informativos, en los cuales se contará... ...cuál es la historia de esta chimenea, de esta chimenea de fundición... ...y además, cuáles las características de esta construcción... ...y todos los túneles subterráneos que convergen y que llegan... ...hasta el emblemático embarcadero del hornillo, no podemos, hay que recalcar... ...que esta chimenea se construyó en 1836 y que, pues bueno, es una chimenea... ...muy longeva, que tenemos que cuidar, que tenemos que rehabilitar... ...que tenemos que, como se va a hacer en este caso, pues también musealizar... ...porque tiene un grado de protección uno. Infoaguilas.es